bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta edición más de sky shock presenta starcraft heart of the swarm esta es la beta de heart of the swarm y lo que les traigo el día de hoy es un poquito de información de qué es lo que viene en este juego y qué es lo que estamos viendo en la beta por lo pronto el beta está muy cerrado y está lleno de jugadores pro super pro ultra pro o de coreanos que son aún más pro que los pro o de casters y gente que hace vídeos al respecto su servidor así que yo nunca he jugado nunca he jugado competitivo estar de jugados starcraft obviamente y starcraft 2 también pero nunca me he metido a jugar de forma competitiva contra otro jugador obviamente lo he hecho un par de veces y me destruyen en cinco minutos y aquí es lo que van a ver es lo que están viendo en el fondo como me masacran porque soy tan malo porque nunca le dediqué tiempo a starcraft era él lo tenía cuando salía de la secundaria me ponía a jugar starcraft a veces me ponía a jugar age of empires y no sé qué warcraft por ahí tres creo y lo jugaba pero lo jugaba single player me encantaba la historia la historia de todos los juegos y nunca me animé a jugar competitivo una vez les conté una historia de que me metí a jugar el multiplayer de age of empires 2 y me destrozaron en dos minutos pensando yo que era muy bueno y yo creo que esto no es para mí y desde ese entonces nunca le dediqué a jugar competitivo estos rts juegos de estrategia entonces para mí starcraft es ver una buena historia seguir un buen modo de campaña y ser espectador en los torneos porque si me pongo a ver un torneo starcraft entiendo perfectamente o bueno entiendo bien qué es lo que está sucediendo pero si me meto a intentar jugar starcraft soy una verdadera vergüenza que es lo que están viendo en el fondo como le doy clic a las unidades le doy clic para construir las cosas no sé bien qué es lo que estoy haciendo no estoy familiarizado ni cuáles son los key bindings ni los hotkeys ni cómo puedo manejar los grupos nada ni que ni que este unidades más fuerte que la otra ni como nada 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 no sé no sé porque no juego competitivo para mí starcraft es llegar relajarme me siento en mi silla y juego el modo de campaña lo disfruto veo los maravillosos vídeos que tienen estos juegos y sobre todo mi favorito es el de starcraft 2 wings of liberty donde puedes ver el punto de perspectiva de kerrygan cuando es capturada por los ser y me sé toda la historia me sé los nombres de los personajes en ese aspecto no soy ignorante en el single player pregúntenme lo que quieran pero el multiplayer ahí sí como que no así que vámonos directo a la información si vean ríanse de mí ríanse de cómo juego starcraft no me interesa no me importa denle les doy 30 segundos para que se rían de mí disfruta gocen véanme perder está ríanse ríanse a eso háblenle a su mamá mira ven a ver este imbécil mira cómo fue díganle si no pasa nada ya ya lo sacaron de su sistema muy bien vamos a la información vamos vamos directo a lo jugoso que viene en heart of the swarm vienen por ahí nuevas unidades para el multiplayer y nuevas unidades para el single player para el de un jugador lo que están haciendo con este juego es que van a dividir a las unidades hay algunas unidades que serían muy fuertes o desbalean desbalancearían perdón el modo competitivo del juego el aspecto competitivo del juego y entonces quieren separar eso quieren crear unas unidades especiales para el single player que se puedan disfrutar por diversión etcétera etcétera con un solo jugador pero que no vengan a desbalancear el juego competitivo eso es lo que van a ser vienen obviamente nuevos mapas viene también un sistema de clanes o de grupos que se escucha bastante interesante como formar tu propio escuadrón o tu propio tu guild digamos en starcraft y todo esto gracias al beta se está haciendo en colaboración con los expertos no no con gente como yo que no sabe de lo que está hablando sobre este juego pero con expertos con los profesionales van a estar probando el juego son fueron me supongo a los primeros que invitaron al beta para que analicen para que den su opinión muy similar a la manera en la que se hizo counter strike global offensive que antes de que el beta fuera público siquiera o que siquiera pudiera registrarte para para tener acceso al beta cientos de jugadores profesionales ya estaban invitados al beta a un beta exclusivo con solamente jugadores profesionales y desarrolladores para ver de qué manera se podía mejorar entonces de esa manera están haciendo este juego con la ayuda de estos jugadores profesionales a que den su opinión para para mejorar también tanto el aspecto del jugador casual como yo que solamente disfruta de la historia pero también para la gente que le interesa el aspecto competitivo de este juego que es sin duda en los últimos 10 años el juego o de los juegos junto con counter strike 1.6 más populares en los deportes electrónicos entonces eso es lo que se viene para la gente que le interesa en el multijugador el aspecto competitivo el subir la escalera del ranking eso es lo que se viene para ustedes pero para la gente que es como yo que que no tiene el más mínimo de habilidad para jugar competitivo y que solamente queremos escuchar sobre la historia vienen 20 misiones nuevas para esta campaña y como en la campaña anterior que fue Wings of Liberty este se llama Heart of the Swarm eso significa que que se va a tratar de los Zerg y sin bueno o spoileando un poquito de lo que sucedió en el juego anterior Kerrigan es salvada por Jim Raynor de los Zerg y en este juego se va a tratar de que es lo que va a hacer Kerrigan ahora en el juego no hay muchos detalles pero solamente sabemos hasta ahí que se va a tratar de Kerrigan intentando retomar el control del Swarm como la Queen of Blades que llegó a ser y quiere retomar el control del Swarm y vengarse pues nuestro buen amigo Arcturus Mengst que como muchos lo saben la dejó abandonada para la merced de los Zerg en aquella histórica misión del Starcraft 1 que pudimos ver recreada en Starcraft 2 Wings of Liberty lo que yo no sé es donde cabe o si va a aparecer en el juego incluso Jim Raynor y que relación va a tener con Kerrigan ahora que ella ha pasado por tantas cosas que llegó a haber horrores y todo tipo de sufrimiento y cosas que vio con los Zerg y sin mencionar los poderes que debe de tener ahora Kerrigan sabemos que ella era un Ghost entonces los Ghost tienen alguna especie de poder psíquico y ahora imagínate ese poder aumentado un millón de veces por los poderes que le dieron los Zerg entonces Kerrigan no es la misma Kerrigan que conocimos en Starcraft 1 su mente ha cambiado por completo no sabemos qué tipo de relación va a llevar con Raynor eso es algo que solamente vamos a saber jugando el modo de campaña lamentablemente el modo de campaña no va a estar disponible en el beta así que para saber más de ese modo de campaña tenemos que esperar hasta que salga el juego hasta que salga no sabemos aún cuándo va a salir pero se sabe que va a salir con el precio de una expansión no sabemos qué precios no lo van a vender como un juego nuevo de 70 dólares sino como una expansión y si vemos un ejemplo para darnos una idea de más o menos qué precio va a tener pues el Mist of Pandaria de World of Warcraft una expansión cuesta solamente 39 dólares me parece y viene una edición especial que te cuesta 59 entonces no estoy seguro cuánto va a costar el Swarm pero si me preguntan a mí yo supongo que debe de tener un precio similar a ese tengo que hacer otra pausa para que se sigan riendo de cómo juego Starcraft o ya puedo cerrar y envolver este juego y terminar no quieren quieren seguirse riendo quieren ok ya ya puedo terminar mi video ya se rieron lo suficiente de mí ok perfecto esto fue todo por este video Heart of the Swarm si en algún momento Blizzard decide tener por lo menos dos o una campaña una misión de la campaña disponible en single player pues vamos a regresar a hacer otro video sobre eso y a probar las distintas unidades que vienen para el single player las unidades exclusivas del single player y vamos a volver para ver eso entonces espérenlo esperen más sobre Heart of the Swarm sobre todo para cuando salga el juego recuerden que para mantenerse informados me pueden seguir en Facebook o Twitter y visitar mi página SkyShockLive.com como siempre yo fui SkyShock y nos vemos hasta la próxima Chau! 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 Gracias por ver el video.